La tarde Calma la tarde Sus piecitos posan Y entre un rojo Y un naranja se dilata La primera estrellita Da su plata Yo la siento tan frágil Temblorosa La sombra Fue al serpiente cauteloso A los últimos reflejos Ataca Un lamento en el aire se desata La copia del trespil Tan dolorosa Tan dolorosa Y en un adiós cansado y remiso Un sol agonizante que caía Deja el último grito tan rojizo Y en un cielo de islas tan difuso Veo morir cansadamente al día Por un tajo vertical Ancho Y profundo ¡Cantando abrazo de morir! 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 ¡Cantando abrazo de morir!